Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cantico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Es el costumbre de Dios esperar hasta que no haya posibilidad humana. Que un plan humano frustra sus planes. Sara era estéril. Siempre había estado estéril. Y no había tenido hijos. Y ya había pasado la edad en que fuera posible tener hijos. Igual que la historia de Juan Bautista en el Nuevo Testamento, su madre, Elizabeth, de igual manera, era estéril y había pasado la edad de poder tener hijos. Así que estamos viendo lo que es normal para Dios. Estamos aprendiendo los caminos del Señor. Muchos cristianos se meten en situaciones peligrosas y asuntos de poco provecho porque no han aprendido los caminos de Dios enseñados en toda la Escritura. Muy buenas tardes, amigos. Espero que la lección del libro de Génesis sea de provecho para tu vida. Espero que tú eres, seas un estudiante de las Escrituras. Y aquí estamos dando una oportunidad para que nos siga capítulo tras capítulo. Mientras que vayamos estudiando los cinco libros de Moisés. Veremos, mientras que vayamos estudiando, que desarrollemos, vamos a desarrollar un concepto de Dios que es 100% bíblico porque estamos estudiándole por las Escrituras. Y es exigente que nosotros andemos bíblicamente. Tenemos que reconocer los caminos de Dios porque son muy diferentes que los caminos del mundo y de su gente. ¿Dónde más? Sino en la palabra de Dios podemos aprender los caminos de Dios. Amigos, vamos a leer en capítulo 18 de Génesis, el versículo 12 hasta 15. Dios está visitando la tienda de Abraham y Sara. No hace mucho. Había visitado con Abraham. Había tenido un encuentro con Abraham. Y ahora se repite. No había pasado mucho tiempo. Y mientras que el Señor y dos ángeles estén en frente de la tienda, Sara está en la tienda preparando la comida para ellos. Y Dios, una vez más, había prometido a Abraham que Sara tendría en un año un hijo. Versículo 12 dice y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el señor dijo a Abraham, porque se rió Sara, diciendo, concebiré, en verdad siendo yo tan vieja, hay algo demasiado difícil para el señor. Volveré a ti, volveré a ti, al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, así empezaremos nuestro estudio hoy. Podemos ver en el capítulo anterior que Abraham también se rió. Capítulo 17, versículo 17, lo veremos de nuevo. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo que en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Así que, bueno, la mujer de igual manera se ríe. Quizás el hombre pensaría cuando se ríe Sara, Abraham piensa, bueno, qué malo, qué malo. Que Dios está hablándonos aquí, y mi mujer se ríe. Pero el hombre no puede esperar que su mujer sea mejor que él. Aunque no se hace, o no lo hizo Abraham, no se rió en la presencia de Sara. Son una sola carne, la Biblia enseña. De esta forma, Dios nos enseña no juzgar a otro, porque hacemos igual el pecado. Si esperamos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Mira, Sara no lo hizo audiblemente. No fue un acto, sino un pensamiento. No importa. El Señor la oyó. Y la cita sus pensamientos, palabra por palabra. Versículo 13, véalo otra vez. Versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? Lo citó. No citó sus palabras, citó sus pensamientos. Como Dios siempre juzga los pensamientos. También las motivaciones. El Señor conoce todo. Sabe todo sobre nuestras vidas. Así hizo Jesús, estando entre la humanidad. Él sabía lo que pensaba la gente. Pero el Señor no solamente hace caso a su fallo, sino la da crédito por cómo pensó de su marido. ¿De qué estoy hablando? Mira, en estos pensamientos, ella pronunció estas palabras sobre Abraham, siendo también viejo mi Señor. Y el Espíritu Santo, escucha este pensamiento, que ella llama a su marido, mi Señor. Y transporta estos pensamientos al Nuevo Testamento. Y en primero de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Pedro escribe estas palabras de Sara. En primero de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras, hablando a las mujeres cristianas aquí, habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien, y no estáis amedrentadas por ningún temor. Bien, el Señor, el Espíritu Santo, inspira a Pedro y lo menciona como un consejo para las esposas cristianas. Aunque Sara ríe, el Señor es misericordioso. Y aunque nota su error, lo trae a su atención que él había escuchado, pero no la condena. Es importante reconocer nuestros errores, pero al mismo tiempo saber que el Señor no nos condena, si somos cristianos, si somos sus hijos, sino confirma su palabra para que la crea. Es decir, que él repite que sí será como él había dicho. Lo bueno que Dios es así. Aprendemos de su naturaleza. Así es Dios. Como lo estamos viendo aquí, actuando, así aprendemos su carácter. ¿Cómo es el Señor? Pues es como la Biblia le revela a nosotros. Bien, el cristiano tiene que saber como una verdad principal en la vida espiritual. Como también Gabriel dijo a María, ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Fue la palabra de Dios hablado por el ángel Gabriel a la Virgen María. Ninguna cosa será imposible para Dios, si es el mismo Dios quien habla aquí a Abraham y a Sara. Ahora, versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Piénsalo, sépalo, que no hay. Debemos llevar en nuestras oraciones todas las cosas. Aunque parece ser una imposibilidad, estamos orando a un Dios todopoderoso. Será algo difícil para él que lo aprendamos, hermanos, que lo aprendamos. No podemos estar funcionando dentro de las posibilidades, los cristianos. Quizás Sara lo ve conveniente negar su mentira. Y esto es lo que hace. Ya que no usó la voz, pero delante del Señor, todo se descubre y el Señor lo afirma. Sí, lo dijiste, dice el Señor. El temor provocó la mentira, nos dice aquí. Y así queda peor su pecado, como siempre, al mentir. Que aprendamos esta lección, por favor. Que yo la aprende, igual que tú. Que cuando estamos en apuros y tenemos temor, es posible mentir y decir lo que no sea la verdad. El Señor siempre lo escucha. Así que Sara primeramente ríe, después niega que ha reído. No lo repetimos. Que aprendamos a hablar la verdad, porque el Señor siempre se da cuenta. Vamos a ver el ciclo 16. Entonces los hombres, había aparecido al Señor y dos más a Abraham. Estuvo en frente de su tienda y comieron con Abraham. Sara preparó la comida. Abraham está comunicando, comunicando con el Señor. Hay comunión aquí. Es una situación familiar. Una situación normal, podemos decir. Y quiero deciros que al Señor le encanta estar en esas situaciones. Él consideraba que Abraham fuese su amigo. Y quiere también que nosotros seamos sus amigos. No tenemos que estar en la iglesia o en algún lugar especial para tener comunión con el Señor. Él vino a la tienda de Abraham. Y Abraham tuvo la oportunidad de hospedarle allí. Y el Señor allí recibió su hospitalidad. Leeremos. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Y en él serán bendita todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa. Después de él, que guarden el camino, el camino del Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo, los caminos de Dios. Haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Bueno, estamos en esta historia, en el libro de principios, aprendiendo del principio de, número uno, la vida de fe. La vida que vivió Abraham le hizo padre de todos los que en el futuro tendrían el mismo fe, la misma fe que él tuvo. Además, estamos aprendiendo los principios de la raza hebrea. Porque Abraham fue el patriarca de esa raza. Así que estamos aprendiendo las cosas importantes que tienen que ver con el reino de Dios. Quizás no lo estudiarías tú en una universidad. Y por eso es necesario que haya personas que enseñan esta palabra que viene desde los cielos. Que nos habla palabras del Espíritu y vida. Y la vida que habla es vida eterna. Bien, habiendo recibido la hospitalidad de Abraham y haber dejado esa promesa con él otra vez. Dos de los visitantes siguen adelante. En el siguiente capítulo sabremos que son ángeles. Vea versículo capítulo 19 y versículo 1. Ahí te lo dice. El tema del capítulo sigue. ¿Y qué es? La relación amistosa entre Dios y Abraham. Vea en el versículo 17 otra vez el Señor dijo. Ocúltale a Abraham lo que voy a hacer. Jesús comprobó la amistad con sus discípulos diciendo algo semejante. Les dijo todo lo que el Padre me ha dado os he dado a conocer. Dios comparte con los suyos como con amigos las cosas que él hará. Aún las cosas futuras. Lo tenemos escrito en la Biblia para que el cristiano lo sepa. Él es eternamente el verbo quien está hablando aquí con Abraham. La misma persona que se hizo carne y habitó entre sus discípulos y los enseñó las palabras de Dios. Es quien se encuentra aquí con Abraham. Tú dices pero no ha nacido todavía. Ya lo sé. Pero aparece. Ese es un cristofanilla. Cristofanilla. En el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en que Cristo aparece. Aunque no viene con ese nombre. Viene como el ángel del Señor. Ángel quiere decir mensajero. Así que Cristo aparece a Abraham aquí como el mensajero del Señor. O podemos decir como Juan el apóstol. El verbo de Dios. Él es eternamente el verbo de Dios. Él estuvo en el principio con Dios. En la eternidad con Dios. Y él es Dios. Y entrega sus secretos a los suyos. Quiero que vean unos dos versículos. ¿Quieres apuntarlo? Sería muy bueno para tenerlo en tu posesión. Estas cosas que comprueba lo que estamos estudiando aquí en Génesis. Vamos a Amos. El profeta menor. Amos. Amos nos habla de esta revelación que Dios da a los suyos. Podemos decir a sus amigos. Amos 3, versículo 7. Vamos a ver. Amos 3, versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios revela el futuro a sus profetas. Dios quiere compartir con los cristianos cosas que han de venir. Jesús dijo lo mismo. Que el Espíritu Santo estará en los discípulos y les hará saber cosas que han de venir. En Salmo capítulo 25 y versículo 14 veremos. Los secretos del Señor son para los que le temen y les dará a conocer su pacto. Pero mira esta parte. Los secretos del Señor son para los que le temen la dignidad que él da, honrando a los humildes e incapaces. Otra vez estamos en Génesis capítulo 18. Y puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es lo que hace Dios en Abraham. Es su plan. Es su misión de Abraham. Para eso existe, para eso nació, para hacer la voluntad de Dios. Y él da una dignidad a personas que no lo tengan naturalmente, honrando a los humildes e incapaces. Porque es para futuras generaciones. Es un padre fiel. Vea el versículo 19. Porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Padre cristiano, escúcheme. Dios te ha elegido. No has elegido a Cristo. Él te ha elegido. Y una de las cosas para que lo ha elegido es para que tú diriges sus hijos, tus hijos en el camino de Dios. Es para futuras generaciones que Dios te ha elegido. Tenemos que ser padres fieles para que el Señor cumpla todo lo que quiere hacer con nuestras vidas. Ahora seguiremos adelante. En versículo 20 hasta 23. Y el Señor dijo, El clamor de Sodoma ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres. Dos. Y fueron hacia Sodoma. Mientras Abraham, Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Sigue la comunión entre Abraham y el Señor. Y Abraham se acercó y dijo, En verdad destruirás al gusto junto con el impío. Hay cierto tiempo. Este es un principio espiritual. Es lo que estamos aprendiendo. Cuando el pecado llega al colmo. Y solamente Dios sabe medir estas cosas. Y sabe cuando el pecado llega al colmo. Pero para nosotros es importante saber que hay estos tiempos. Hay tiempos cuando se acaba la paciencia de Dios. Hay tiempos cuando Dios mandará juicio porque el pecado llega al colmo. Es un clamor. Aquí lo expresa así. Es un clamor en los oídos de Dios. El pecado. Y los confirma con sus ojos. Versículo 21. Dice yo iré y veré. Si lo que estoy oyendo es así como ha llegado a mis oídos. Claro que se va a confirmar. Pero lo que quiero decir es que el Señor confirma. Eso es lo que quiere decir. Siempre Dios confirma las cosas. Esa es otra característica de Dios. No solamente una vez. Sino se confirma dos o tres veces cada palabra del Señor. Aquí lo que ha escuchado va a ver para confirmar lo que se ha oído. Sépa lo que es una característica de Dios. Siempre confirma su palabra. Nos da una idea de la unidad que hay en el cielo esta porción de la escritura. Porque vemos a dos ángeles que van cumpliendo perfectamente la voluntad del Señor. Existen para eso. Hay una unidad perfecta en el cielo. Y como todo colabora, lo colabora todas las personas celestiales. Llevando a cabo la voluntad del Señor. Y nosotros oramos. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios. Abraham sigue en comunión con el Señor aquí. Y se acerca para interceder. Se acerca al Señor. En todo caso, la oración del justo es valioso, dice Santiago. Si quiere apuntar el versículo para verlo, es Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración del justo es valioso, lo dice. La primera consideración aquí, que Abraham pregunta, ¿destruirás el justo junto con el impío? En versículo 23. La respuesta dado en la escritura, toda la escritura, es que no. El Señor disciplina a sus hijos, pero no les destruye. Hace siempre una diferencia entre los dos. Ahora sigue la historia en versículo 24. Abraham es la historia de la intercesión de Abraham. Aquí vamos a ver cómo el hombre puede ser como un amigo con el Señor. Con reverencia, no ligeramente, pero empiece a interceder a Abraham por Lot, en primer lugar su sobrino, y por Sodoma. Abraham reduce el número de los justos desde 50 hasta 10. Entonces, pregunta al Señor, si hay 50, si haya 50 justos, ¿en Sodoma lo destruirás? El Señor contesta que no, no lo destruye si haya 50. Luego lo baja, lo rebaja, se puede decir, a 45. No, no lo destruiré. 40, 30, 20, hasta 10. Llega a 10 y ya no quiere más, no quiere decir más, Abraham. Dice que ya ha rebajado el número mucho, así que con reverencia, con temor de Dios, aunque es su amigo. Con temor y temblor, porque dice, no te enfadas, no te enciendes tu ira si pregunto, si pido más. Pero nunca llegó al número necesario. No había ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. Solo quedaban 8 que sobrevivieron después del diluvio. Lo hemos estudiado. Y solamente 3 sobrevivieron después del juicio de Sodoma y Gomorra. No había 10 justos. Son pocos que se salvan, dice la Biblia. Pregunta, ¿alguien al Señor? ¿Son pocos que se salvan? La verdad es que sí. Y como comentó un hombre sabio, no me sorprende que muchos se pierden. Hay muchas personas que se espantan por ver que mucha gente están perdiéndose y se perdonarán. Eso también nos debe asustar. No digo que no. Pero la verdad es que muchos se van a perder. El Señor mismo lo dijo. Pero lo que pasa es que somos demasiados humanistas. Estamos acostumbrados a pensar en el bienestar de la humanidad. Y muy poco consideramos los derechos del Señor y su santidad perfecta y infinita. Debemos nosotros juzgar las cosas por ello. Porque Dios es infinitamente santo. Por eso muchos se pierdan. Vale más la santidad del Señor. Y que gloriemos en su santidad que en la salvación de los hombres. Nosotros como Dios también queremos que más gente que se salvan. Pero como dijo este predicador. Dice, no me sorprendo porque le habían preguntado que la Biblia dice que antes que naciera Jacob y Esaú. Esaú está en Romanos capítulo 9. Y el hombre dijo, no me sorprende que Dios aborrece a Esaú. Lo que a mí me maravilló es que Dios puede amar a Jacob. Mira amigos, tenemos que ver esto. Lo enfatizo porque pocos lo enfatizan hoy en día. Pero es lo que me enseña la Biblia. Que el hombre es depravado, aborrecible y digno de ser eternamente castigado. Dios no haría una injusticia si él se acabara con todos nosotros. Sería muy justo. Pero como dijo este predicador. Yo me sorprendo que Dios amaba a Jacob. Debemos sorprendernos de la gracia y el amor de Dios hacia una raza aborrecible. Ay amigo. Que a este va una canción dice que la justicia y el amor y la misericordia se besó hacia este mundo culpable. Somos culpable. Somos culpables. Dios nos pronuncia no culpables. Y sería muy injusto si Dios nos soltara después de comprobar nuestra culpabilidad. Si no fuera que alguien pagó nuestro castigo. Y por eso, por medio de Jesucristo, Dios nos puede amar y pronunciarnos no culpables. Es por la gracia de Dios. No me sorprende que Dios aborrece a Esaú, dice, sino que puede amar a Jacob. Dios se fue a la perfección del cielo, donde se hace perfectamente su voluntad. Y Abraham va a la imperfección de su lugar. Se separan los dos. Debemos reconocer el estado de nuestro lugar. Ecclesiastes 5.2 Vamos a Ecclesiastes 5.2 para terminar con este capítulo. Digo, sí, capítulo 18. En Ecclesiastes capítulo 5, versículo 2. Y te des prisa, no te des prisa en hablar, dice el predicador. Ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dios ve la cosa perfectamente bien. Bien, versículo 33 de Génesis 18, dice, El Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham a su lugar. Y Abraham volvió a su lugar. Estamos en la tierra. Dios está en el cielo. Que nuestras palabras sean pocas. Bien, siempre estamos aprendiendo los principios espirituales y por aprenderlos podemos ser mejores cristianos. Hay de los que se dicen cristianos y no estudian las escrituras. Que bueno que estáis escuchando la palabra de Dios. Mientras que vayamos, versículo tras versículo, capítulo tras versículo, capítulo. Ahora vamos entrando en capítulo 19. 19, versículo 1. Aquí nos hace saber que los dos que fueron descritos como hombres, tres hombres que llegaron a la tienda de Abraham, uno de ellos era el verbo de Dios. Dios el Hijo. Y dos eran ángeles apareciéndose como hombres. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ese hombre tenía sensibilidad a las cosas espirituales. Fácilmente determinamos que los tres hombres que llegaron a la tienda de Abraham, repito, eran dos ángeles y el mismo Señor. Dios el Hijo, el verbo de Dios, que era Dios. Llegaron a Abraham al mediodía, cuando estaba sentado en la puerta de su tienda. Llegan a Lot por el anochecer, cuando está sentado en la puerta de Sodoma. Abraham está en el encinar de Mamre, esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo hacedor y constructor es Dios. Él habita en una tienda. Lot está entre los líderes de Sodoma. Es donde se sentaron los líderes, en la puerta de la ciudad. Así demuestra que Lot es un líder. Él ha hallado un lugar, una posición en esta tierra pasajera. Había elegido lo malo. Lot está entre los líderes de Sodoma, demostrando lo inútil de sus esfuerzos entre ellos. Porque Dios les tiene que destruir. En que después de todo, la ciudad irá a la destrucción. Sin embargo, Pedro dice que Lot era un justo entre injustos. En segundo de Pedro 2.7, apúntelo, ha abrumado Lot por la conducta sensual de hombres libertinos. El cristiano puede caer en error, como Lot, pero no puede dejar de ser abrumado por el pecado. La diferencia entre el justo y el injusto es precisamente eso. El injusto se goza en el pecado, mientras que el justo es abrumado. Podemos juzgar nuestra propia vida por eso. Lot también reconoce la dignidad de la visita angelical. Se postra delante de ellos. Seguimos adelante un poco más. Versículos 2 y 3. Y dijo, Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Lot, como Abraham, es hospitalario. Les ofrece lavar los pies, que era la costumbre allí. Un banquete y hospedaje para la noche. Les da pan sin levadura. La levadura siempre simboliza el pecado. Les da pan sin levadura. Ellos le dijeron que quedarían en la plaza por la noche. Lot insiste que no lo hagan. No hay seguridad en Sodoma por la noche. Es un lugar perverso y peligroso. Donde hay perversidad, no hay temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, no hay seguridad para el ser humano. La persona pervertida es también violenta. La sociedad en nuestros días está totalmente ciega y engañada sobre tales cosas. Pero para el estudiante sincero de la Biblia, somos instruidos en la verdad eterna. Todas las opiniones de los hombres es pasajera. Que no seamos llevados por la mentalidad de las masas en nuestros días. Sigamos adelante. En versículo 4 hasta 10, lo que estamos viendo aquí no es solamente lo que Dios manda y exige. Lo que sé es lo más importante. Tino, también para el bien del humanista, vemos en la historia lo que es peligroso para el ser humano y que no conviene a la sociedad. Si lo acepta o no, yo sé, y algunos de vosotros lo sabéis, que no lo aceptará. Pero tenemos que entender que la mentalidad hoy en día es irracional e inmoral totalmente. No la mayoría de los reporteros, sino las mismas noticias nos están informando del hecho. Por esta razón, el juicio de Dios se acerca y aún está cayendo sobre el mundo. Se incrementará hasta el fin. Pablo nos enseña en el primer capítulo de Romanos, cómo sucede esto. Repite el mismo principio tres veces. Romanos capítulo 1, versículos 23 y 24. Vamos a estudiarlo nosotros. Esta es la verdad de Dios, la verdad eterna, lo que vamos a estudiar aquí. Enseñado por el apóstol que tenía sus ojos abiertos a las cosas de Dios. Enseñado por el Espíritu Santo. En Romanos 1, 23 y 24. Ve lo que dice. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Cambiaron a Dios en estas cosas, dice. Versículo 24, dice. Por consiguiente o por esta razón que Dios les entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sigamos adelante. Versículo 25, 26. Es la segunda vez. Lo repite la misma cosa. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es el problema principal? El problema principal es que el hombre niega a Dios. Dios da poca importancia a Dios. Y como resultado, Dios les entrega a la perversidad. La perversidad no es la causa. La perversidad es el resultado de negar a Dios. Te voy a decir una cosa. Acuérdese lo que la teoría de la evolución del siglo XIX ha producido, ha causado, ha causado la perversidad del siglo XX y XXI. Porque la gente negaron a Dios y creyeron en la evolución, Dios ha entregado la humanidad a la perversión. Y ahora es legal ser un perverso. 25 lo dice otra vez, 26. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Esta es la humanismo. Honrar y servir a la humanidad en lugar de servir al creador. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degenerados, degradantes, dice. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios en la tercera vez, que lo repite al mismo principio, Dios los entregó a una mente depravada. Muy bien. Hemos aprendido que por no querer reconocer al Dios de la Biblia, puede inventar un Dios en su cabeza, cometer idolatría. El resultado es la perversidad. Bien, entonces, la teoría de la evolución, lo repito, del siglo XIX, es la raíz de la depravación del siglo XX y XXI. La causa es no reconocer a Dios. Y el resultado es entonces una mentalidad perversa. Uno sigue naturalmente el otro. Bueno, amigo, aquí, con esta verdad importante, con este principio que nos está enseñando la Biblia, estamos hablando de la destrucción de Sodoma. Vamos a ver la perversidad que había en esa ciudad. Y llegó su pecado al colmo. Y Dios lo destruyó y hasta la fecha no existe. También, el juicio de Dios ha caído y está cayendo. Y al final, caerá perfectamente sobre toda la humanidad. Tenlo seguro, Dios es un Dios airado en estos días. También, como es amoroso y salvará a la persona arrepentida. Pero, amigos, tiene que ver un arrepentimiento. Bueno, tendremos que despedirnos. Y espero que esté con nosotros por la siguiente lección, aquí, desde el libro de Génesis, que nos está enseñando muchos principios espirituales. Estamos aprendiendo mucho que tiene que ver con el carácter de Dios, con los atributos de Dios que nos enseñan las Escrituras. Estamos aprendiendo la manera en que Dios obre. Y este es importantísimo para nuestras vidas. Es necesario que el cristiano sea bíblico para dar luz, para ser una luz en medio de las tinieblas. Tiene que ser la luz bíblica. Con eso nos despedimos, con la esperanza que Dios te bendiga con esa luz en medio de las tinieblas en que estamos existiendo en el siglo XXI. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!